Aleluya Señor Aleluya Señor Cuando más desalentada Busco más a mi Señor Al momento que mi alma Quería desfallecer Pero luego, luego pienso Y en tus manos estoy Señor Cuando más desalentada Busco más a mi Señor Al momento que mi alma Quería desfallecer Pero luego, luego pienso Y en tus manos estoy Señor Cuando más desalentada Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Y me pone la salud Y me pone la salud Y me pone la salud Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Jesús Nada, nada en este mundo Y me pone la salud Y jamás me apartará Ni la lucha Ni la muerte Ni la lucha, ni la muerte Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud Y me pone la salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Señor, gracias Jesús Gracias Señor Por darte la oportunidad Mi Padre Que el amor Que el amor Vamos Señor El Señor es mi mujer Mi amigo de verdad Aleluya Amén